Mi nombre es María de los Ángeles Soto Claude, soy miembro vocal del CEAS del Comité de Ética Asistencial de Madrid desde hace 7 años. Mi vinculación a la Orden de San Juan de Dios data desde hace 16 años. Soy médico de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital San Rafael de aquí de Madrid. Llevo dos años como médico de la Residencia San Juan de Dios y como vocal del CEAS desde hace 7 años, en donde mi labor consiste, como el resto de los integrantes del CEAS, el poder acercar casos clínicos, muchos de ellos complejos, a un sitio abierto en donde podemos reflexionar y debatir en cuestiones difíciles. Cuando me preguntan qué me gusta de mi labor en la orden hospitalaria, qué me trajo hasta aquí. En mi caso, fue hace 16 años motivada por la asistencia de las personas en situación avanzada, activa, progresiva, cuyo objetivo era el cuidado centrado en la calidad. ¿Por qué seguimos en la Orden de San Juan de Dios? Porque, en el fondo, somos testigos de su legado, creemos en sus valores, creemos en una atención de excelencia desde la puesta en práctica de esos valores, la hospitalidad, el respeto, la calidad, la espiritualidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!